Hey, tú, querido y sensual suscriptor, te pido por favor que te crees una página en Parler y me sigas en esa red social. Es una red social cuyo principal objetivo es que haya libertad de expresión. Ahí podría hablar libremente de política y... Oh no, tengo una página. No, falsa alarma, ya está. Seguimos con el video. Está horrible. Lo voy a decir rápido. Daydreams está en la mierda. El supuesto anime latinoamericano creado por una joven entusiasta en la animación, está más muerto que Maradona y la cuenta de Trump. Todo empezó como un proyecto hecho por una joven de, si mal no recuerdo, 19 años, a la cual llamaré Mari, la cual subía videos a TikTok, contento que quería crear su nuevo anime. Un shonen o un seinen, no lo recuerdo bien, de una chica que es agarrada por una banda, y no justamente de música, la cual le haría dejar de soñar. Pasan los años y ella entra a una singularidad que le haría cambiar el mundo. ¿Recuerdan Guerra Mundial Z? Esa película de dudosa procedencia. ¿Recuerdan esa escena donde los zombies trepan el muro de los lamentos para comer carne kosher? Bueno, algo parecido pasó. Un grupo enorme de personas se ofrecieron para ayudar en el proyecto. Dibujantes, animadores, fan-dovers, escritores y otras personas que no cogen. Para organizar mejor todo el apoyo, se creó un Discord, donde las personas podrían aportar su redito de arena. Y es en este momento donde todo se fue a la mierda. El Discord era un desastre. Un Discord supuestamente serio tenía una sección de No Save for Work. No, pero Galaxy, el No Save for Work cuenta como arte, así que no está mal que se suba a un grupo serio, aparte se... Cerra el alerto, cerra el alerto cachetazo, cerra el alerto cachetazo. Los administradores se peleaban como niños, y se notaba que nadie sabía nada del proyecto. Las personas hacían preguntas serias, y o no contestaban, o decían que no estaba planeado, o directamente contestaban con shitpost. Mari, por otro lado, aparecía poco, y contestaba con palabras sueltas. Y en serio, contestaba palabras sueltas. Aparte, ella subía a sus TikTok dibujos, mostraba que estaba aprendiendo animación, mostraba que hacía modelos 3D, y hacía animaciones con el título de creando un anime hasta salir de Latinoamérica, día X, lo cual ya es un meme bastante quemado. Y en serio, se notaba que le ponía esmero, pero sus habilidades con la animación y el dibujo no estaban al nivel de su proyecto. Aparte, su animación parecía algo sacado de un videojuego, y me recordaba bastante a Away. Ya saben, Away, esa película de animación hecha por una sola persona. ¿Lo recuerdan? ¿Se habló de 2019? ¿Estuvo en Singes? Sí, no lo recuerdo, fue un asco. Era como ver un gameplay y ese comentario sin... Con, en fin, básicamente, voces. Que era pura música, era pretencioso, y tenía una... Y en teoría tenía un mensaje, en teoría. Pero regresando a Mari. Se descubrió, y se demostró, que ella calcaba diseños de dibujos y animaciones, por lo que le llovió una tonelada de odio. Ella se intentó defender, diciendo que calcaba para mejorar su dibujo, y que no ganaba dinero haciendo eso. Pero se olvidó de dar créditos y menciona que calcaba, lo cual el internet se tomó bastante mal. Después de eso, ella se puso a la defensiva, y manejó muy mal todo el odio que recibía. Lo que desembocó en lo que vemos ahora, una oleada de videos hablando sobre el tema. Y hablando de eso, les dejaré en la descripción unos cuantos videos con información sobre el tema. O información que estaba más organizada que este video. Creo que a Mari se le fue todas las cosas de las manos, y se formó un efecto bola de nieve que el internet agravó. La verdad, no creo que Daydreams vea la luz del día, y se la vea ser un fracaso espantoso. Come away. Creo que Mari tendría que frenar todo, replantear sus planes. Y si decide continuar su proyecto, espero que sea un poco más profesional. Que se adentre un poco más en todo lo que es animación, en todo lo que es dibujo, cómo hacer una historia, y en resumen, que se organice más. Y hasta cierto punto tiene aposo todavía de personas que pueden ayudarla. Pero, en fin, no tengo mucho más que decir por el momento. Daydreams estaba muerto, lo que ahora tomamos las decisiones. La comunidad se unió para desvelar todo el problema que tenía. Y me dieron ganas de hablar de Away. Si quieren que hable esa película tan nefasta, por favor déjenme en los comentarios. Sin más que decir por el momento, me despido de la próxima vez Galácticos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.